En la biblioteca central de la Universidad de Atacama se realizó el lanzamiento del libro guía geológica Un recorrido geoturístico por el área marina costera protegida Isla Grande de Atacama editado por la Casa de Estudios en donde participaron 5 investigadores del área de la geología Desde algunos años la investigación científica de nuestra Casa de Estudios se hace cargo cada vez más de los problemas de Atacama y el país poniendo al servicio de la sociedad investigadores chilenos y extranjeros para su vinculación Es por esto que en el marco del Día del Patrimonio de Chile la Universidad de Atacama celebró el rico patrimonio de la institución y de toda la región mediante el libro guía geológica Un recorrido geoturístico por el área marina costera protegida Isla Grande de Atacama investigado y escrito por el doctor Manuel Abad, Nicol Maldonado, el doctor Enrique Bernardes, el geólogo Miguel Cáceres y la doctora Tatiana Izquierdo Nos encontramos tremendamente orgullosos de nuestros profesionales, de nuestros doctores en geología y en las diferentes áreas que han participado en esta guía geológica Yo de sobremanera creo que es un aporte fundamental al desarrollo de la región, al conocimiento, a ver la forma en que la gente entienda que nuestra región eminentemente minera tiene bases que son fundamentales y que se relacionan con la geología Hemos estado trabajando en conjunto con los que fueron mis profesores durante mi formación como profesional y lo que para mí es un orgullo poder estar hoy mano a mano trabajando con ellos El evento se llevó a cabo en la biblioteca central de la Universidad de Atacama en donde se recibió a casi un centenar de interesados en el patrimonio geológico de las costas de Caldera plasmado en las páginas de este libro guía Este libro procura de una forma accesible y sencilla hacer llegar al lector la riqueza geológica y el interés turístico de este sector siempre un turismo científico, un turismo natural, enumerando una serie de puntos a los que se puede acceder fácilmente Tener en nuestro relato ese guión ya protocolizado, no solamente para nosotros sino también para los guías nuevos que vengan y todos los emprendimientos nuevos para que tengamos un solo guión desde la mirada científica nosotros traspasarla a nuestros relatos turísticos La Universidad de Atacama de esta forma genera otro aporte al desarrollo de la región, su gente y al país mediante la publicación de libros que es hoy uno de los elementos de divulgación científica más importantes y mediáticos en el mundo que además trascienden en la sociedad y en la historia La Universidad de Atacama de la Universidad depostos Ind chef